Uno de los puntos que habitualmente hacemos en este programa es hablar sobre el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo, obviamente, enlazado siempre con la política. Pero, ¿qué pasa cuando a medida que va pasando la militancia desde lo gremial, van avanzando en otras actividades que se suma a lo social, se suma a lo social del trabajo cotidiano, el trabajo del campo, ¿no? Y a partir de ahí llegas a ocupar algún otro cargo, por ejemplo, una concejalía. Esta es la historia, entre otros, de Ariel Lula Gómez, es un hombre muy joven que fue creciendo desde muy, muy pibe en el mundo del trabajo, en el gremio de los curtidores, un gremio con el que, bueno, tantas veces hemos conversado, con Walter Correa, y fue creciendo. Y en Quilmes, ahora, desde hace un tiempito nomás, accedió a la concejalía. De esta historia un poco vamos a hablar porque, justamente, si hay algo en lo que todos coinciden, es que en los puntos en los que los trabajadores y los movimientos sociales estuvieron cerca y atentos a lo que estaba pasando, es donde mejor se pudieron evitar los contagios de COVID también. Así que, bueno, entre otras cosas, también vamos a hablar de esto. Ariel, ¿cómo te va? Ariel Lula Gómez, Hugo Gullman, ¿cómo estás? Gracias, gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes, saludos a todos ahí en la radio, saludos a los oyentes, y bueno, acá estamos, en la lucha cotidiana. ¿Cómo es la lucha cotidiana, Ariel? Y acá, combatiendo con este maldito COVID, ¿no?, en toda la área correspondiente en la cual nos toca ocupar hoy, como bien lo dijiste muy recientemente y circunstancialmente, hasta en este momento, hoy como concejal, pero soy un militante y estamos poniendo el hombro acá en Quilmes con la intendenta y todo el grupo de gabinete y concejales a llevar esta pandemia, ¿no? Hubo momentos en los que Quilmes la pasó mal, ¿no?, con la visita a ti, cuando empezaron a sumar contagios y hubo una buena estrategia, tanto del municipio, apoyados por tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, para poder contenerlo, ¿no es cierto?, y ¿cómo fue evolucionando luego? Sí, la verdad que nos ha tocado esa mala experiencia y fue muy pronto, al comienzo de la pandemia, uno de los barrios del conurbano más perjudicado fue el barrio Azuli, donde se perró y se tomó una gran medida, vi los compañeros de la provincia, de la Nación, bueno, y la intendenta, en llevar a cercar el barrio y se llevó operativos de salud allí dentro, conjuntamente con todas las áreas del municipio y todos los que nos toca estar responsables, ¿no?, en diferente poder, digamos, de la política, ¿no?, hablando humildemente y con esa gran responsabilidad que nos tocó asumir, ¿no? y se llevó bien, se llevó bien, lamentablemente, fue para repetir, fue uno de los barrios con más contagio y después se llevó operativos de salud, detectar diferentes áreas del municipio, sacajeros automáticos allí dentro para que los vecinos no puedan salir y, bueno, dio resultado y después así se fue. Nos sirvió a nosotros que estamos acá en Quilmes a después militar en diferentes barrios, cuando empezaba a surgir diferentes brotes. Claro, claro. Decía una cosa, porque a vos se ve que te deben gustar las cosas difíciles, ¿no?, porque tu arranque, por Dios, es un poco irónico esto, pero de verdad, tu arranque ha sido como trabajador del gremio de los curtidores, que no es un gremio sencillo para el laburante, es un gremio duro, ¿no?, de laburar con ácidos, de riesgo, de mucha gente, muchos compañeros con trabajo insalubre, ¿no? Sí, 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 tal cual, así como lo dijiste, es un gremio pesado, un tórico, vos puedes pensar que tenemos la personería gremial número 10 de nosotros, nosotros somos uno de los primeros gremios de la República, y la verdad que ha llevado a que la mano de obra se fue un poco, digamos, globalizando, no sé si decirles que la palabra, se fue avanzando en la maquinaria, como todos los gremios, pero sigue siendo un laburo pesado, el pueblo es un laburo pesado, insalubre, que es un laburo químico, como ha sido su público, Cromo, y hoy es controlado por diferentes entes, digamos, como diferentes entes de controles, como es ACUMAN, ¿no?, OPS, y eso ha llevado a un control hacia las empresas, que, bueno, eso también favorece a los trabajadores, a los trabajadores que cada vez, como siempre, en el estímulo del gremio, para los trabajadores que estamos en la puerta de la América para dentro, no si contra el cliente para afuera. Claro. Y, por ejemplo, ¿contemplan las empresas el cuidado, justamente, de la salud de los trabajadores, que están en contacto continuo con ácidos, digamos, a nivel de guantes, máscaras, segmentos de protección? Sí, sí, sí. Por eso nosotros dentro del estatuto de gremio tenemos también como, o los gremios, me imagino, ya es la Secretaría de Higiene, ¿no?, es un otro secretario dentro del gremio, en el cual articula con el ministerio y, bueno, con la patronal, digamos. Y, bueno, ahí va el control del sindicato, controla la empresa, que haga bien las cosas, y, bueno, articulando también a la vez con el Estado, que juntan los empresarios con las medidas dentro de las plantas, con la seguridad y higiene, ¿no? Y, Ariel, estamos conversando con Ariel Lula Gómez, trabajador curtidor, que, además, trabajador social, y que ha llegado a concejal, a asumir como concejal hace muy poquito, en el mes de diciembre. ¿Qué objetivos te propusiste para Quilmes, como concejal? Mirá, una linda pregunta. Yo vivo en uno de los barrios más vulnerables del territorio gremio, que es el barrio Bernal Oeste, el barrio Iapi, uno de los barrios más poblados, somos 76.000 habitantes, hasta incluso de ahí, yo, en el transcurso de los últimos ocho años, soy presidente de una sociedad de fomento muy conocida acá en el sector, que es viejo bueno, y, bueno, me ha llevado a que, como dije en el gremial, empezar a hacer el territorio, como decimos, ¿no? Y es lo más lindo que nos puede pasar, cara a cara con los vecinos y las vecinas, y me metí en el deporte, me metí en la cultura, me metí mucho en lo social, por eso soy presidente, también transmito que soy presidente dentro del, digamos, del Consejo Liberante Quilmeño de Ecología, es fomentismo, es cultura, es deporte, me toca ser presidente de esa comisión, y porque realmente me gusta, me gusta la cultura, me gusta el deporte, me gusta todo lo relacionado a lo social en los barrios vulnerables, tengo muchas metas, tengo muchos proyectos, el año que viene hay que empezar a mostrar los proyectos que tengo, obviamente fue un año de pandemia, en el cual nos dedicábamos a abastecer a los vecinos, a los vecinos, todo relacionado con la pandemia, que optamos como el gobierno nacional, optamos en la vida, optamos en la salud de la gente, y fue como un año en especial, el año que pasó, bueno, ahora empezamos, vamos a empezar acá, seguramente en marzo, un año mucho mejor, ya con la población vacunándose, falta todavía, pero a implementar en cada contestal, y contestar a su objetivo proyecto, ¿no? Porque uno de los que tengo, en los barrios vulnerables, inculcar cultura, viste, el esporte, yo vengo del área, el fomentismo. Muchas actividades parecen, son lo que describís, para sacar a los pibes de la calle, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos acá, en el barrio, en el barrio Yaqui, tenemos una casa cultural, donde se practica gratis, gratis, clases de canto, de folclore, de lengua de señas, clines para las vecinas, y los vecinos, que no han podido terminar la secundaria, también, hasta incluso en ese lugar, tenemos un centro de jubilados, y articulamos con los otros centros, tenemos jubilados, con la comunidad, con la edad educativa, con las otras casas culturales, con las casas de los niños, es muy importante, en los barrios populares, en las instituciones, en las instituciones sociodistoriales, obviamente, o políticas, las instituciones, hacen un gran labor, a cambio de nada, todos los que manejan instituciones, asesiones civiles, tienen su laburo, particular, su responsabilidad cotidiana, y aparte, ejercen en el territorio, un labor, un labor con la rotación, ¿no?, con la institución, la gestión. Claro, claro, bueno, la gestión anterior, del chef Molina, fue, bastante, desastrosa, bastante deficiente, ¿qué se pudo lograr, a pesar del año de pandemia? Mira, fundamentalmente, primero, la gestión en la salud, que hizo la intendenta, Mayra Mendoza, con el área de salud, con ayuda de la provincia, del gobernador, y de la Secretaría de Salud, de la provincia, fundamentalmente, la mar, en, en diferentes áreas, de Quilme, los de detectar, en los cortapuertas, Quilme, fue uno de los, que más, hizo pobo, a los vecinos, en cantidad, por centámenes, nos hemos metido, en todos los barrios, de donde, veíamos, que se iniciaba brotes, y empezar a laburar, mucho con la salud, y la verdad, que todos nos convertimos, en un poquito, en, en, en trabajadores de la salud, ¿no? En el febrero, dejando la pandemia, y a, a eso, sumarle, las obras, que, hemos recibido, estamos recibiendo, de Nación, y de la provincia, conjuntamente con el municipio, acá se están haciendo, asfaltos, en diferentes barrios, están, reformando, todas las luces, a cambio de luces LED, en el transcurso, de estos meses, el año pasado, bueno, si no, más o menos, de octubre, de septiembre, empezaron, las obras, más de, o ciento ochenta, ya programadas, finalizadas, tenemos unas setenta, en ejecución, hay cincuenta, más o menos, la última, la última, la última, estadística, que tenemos, digamos, de que nos pasan, de diferentes áreas, eso es lo bueno, que tenemos, que la intendenta, van a coordinar, a la secretaría, con el comité, federal, eso es fundamental, ¿viste? dejarme esa iría, ¿viste? No, yo soy secretario, y vos sos coñera, la golpeada. Estamos sabiendo, todas las obras, que están avanzando, en el, en el, en el, en el, en el distrito. Y en relación, porque hay comunicación, con el eje ejecutivo. Claro, claro. Y en relación, al mejoramiento, de los barrios populares. Sí, sí, eso justo, lo más o menos, lo que está explicando, también, viene de la mano, de que, están metiendo, en los barrios populares, hoy, estamos recibiendo, luces LED, es increíble. Ah, esas luces LED, que nos hicimos. Claro, exacto, se están metiendo, en los barrios populares, como también, así, diferentes obras de asfalto, que, se está iniciando, es un año, de pandemia, que pasó, pero a la vez, se avanzó, en lo que, se venía proyectando, del ejecutivo. No, obviamente, como uno tenía pensado, pero, dice, y sigue trabajando, la cantidad, de, de obras, que, se están iniciando, y otras finalizadas, en plena pandemia, con, con un protocolo, sanitario, obviamente, y, se ha avanzado, y sigue, o, hasta incluso hoy, hoy, la intendenta, con, con, el funcionario de la provincia, inauguró un cajero automático, acá, en, en Camilo General, en Montemire, de Montemire, de la Oeste, uno de los, de los áreas, de las áreas, del distrito, de la periferia, que decimos nosotros, viste, que nos, que nos divide, y, estamos con, con, la periferia, la periferia, olvidada, del macrismo, la periferia, olvidada, de Martín, a Montemire, y, en que, hay una obra, que ejecutó, en los cuatro años, y, al contrario, ha querido cerrar, sala de atención primaria, y, acá, tenemos, a la gestión, nacional, y popular, y, de la compañía, Mayra, levantar, esas, de las atenciones primarias, todo lo contrario, esto, esto es una ejecución, son decisiones políticas, ¿no?, que tiene que dar gobierno. Bueno, esto, es, cuando, verdaderamente hay gestión, ¿no?, ya te lo digo, despidiéndote, porque, pensemos que, hay una, una anécdota, que lo pinta, del cuerpo entero, ¿cómo se va a ocupar, del pueblo de Quilmes, un tipo, que cuando le preguntan, por el pozo de Quilmes, en vez de, entender, que se trataba, del, del campo, del lamentable campo, de concentración, expuesto por la dictadura, del 76, entendió, que le hablaban, del bacheo, para eso, él era, eso, eso era, para él, el pozo de Quilmes, significaban, los bacheos, los pozos, increíble, francamente. Bueno, esa, esa es la diferencia, perdona, que me interrumpa, esa es la diferencia, que hay, de, la conducción política, de, que hoy nos gobiernan, orgullosamente, y los que nos gobernaban, dedicarse a la problemática, interiorizarse, no solamente, la cabeza, sería la intendenta, en este caso, sino que, todas las áreas, que vienen abajo, conjuntamente, con los concejales, y las concejalas, podemos estar, dentro del contexto, celebrante, o tal, los proyectos, ordenanzas, pero, a la vez, perder el pie, en el territorio, eso, continuamente, nos viene, entiendo, nuestra, señora, intendenta, Mayda Mendoza, y así, creo que, demostramos, en el año, de pandemia, ya al inicio, esto, grano, estamos, al principio, de esos, y acá, pocas, pocos dirigentes, se han tomado vacaciones, a ver, esto, no lo dice uno, fue una cuestión de, reflejado, sino que nos demanda, la situación, uno, uno, más que otro, se lo muere, fin de semana, tres, cuatro días, después, estamos todos, en la calle, en el barrio, donde hay que estar, hoy, con mesa de inscripciones, en todos los puntos, del territorio, del, en diferentes barrios, en mesa de inscripciones, por el, Buenos Aires, vacunarse, Ariel, sí, sí, te agradezco muchísimo, el contacto, con Radio Rebelde, te mando un abrazo, muy grande, ya, la seguiremos, porque, digamos, el mundo del trabajo, es algo a lo que siempre, le damos, mucha importancia, en este programa, lo abordamos, cada semana, y pensado en función, de lo social, más todavía, así que, un gustazo enorme, haber conversado con vos. Te agradezco, te agradezco, antes de cortar, pedirle, a ustedes, decirle las gracias, también, mando un saludo, al secretario general, y al compañero, Walter Correa, que nos direcciona, a los trabajadores, productores, a los delegados, en, meternos, en nuestros barrios, hacer política, ejecutar, que no solamente, arreglar el efectivo, o un salario, de un trabajador, de una trabajadora, fuera, sino que también, a la vez, hablar de cara a cara, con los vecinos, responsabilizarnos, y, y agarrar, todo, lo que es, ayudar al otro, ¿no? Eso lo tengo que aclarar, agradecerles a ustedes, y nada, un gusto, un gusto para mí, que, que me hayan, llamado. Igualmente, el gusto es nuestro, un abrazo grande, era Ariel Lula Gómez, trabajador, del gremio, de los curtidores, delegado, un activista, genial, y también, después de haber, pasado, y seguir, permaneciendo, en diferentes espacios, de la militancia, popular, llegó a concejal, en Quilmes.